En la actualidad, el cuidado del medio ambiente es de gran importancia porque a través de ella sabemos nosotros que el oxígeno y todo lo que nosotros necesitamos los seres humanos o los seres vivos, pues ahorita desgraciadamente nosotros mismos ha habido momentos en que hemos deteriorado el medio ambiente y ahorita con la implementación de estos programas vamos a considerar que vamos a tratar de recuperar lo que anteriormente hemos perdido. Nosotros principalmente como somos responsables ahorita como tenemos el cargo de la comitiva para proteger el campo, enseñar a los muchachos que van creciendo, que debemos de cuidar los campos, los montes, todas las partes que nos corresponden, cuidar los animales, protegerlos, hacer brechas para que no, como guardarrayas, que no se quemen los campos. ¿Qué podemos hacer en el espacio que corresponde al programa? Una serie de actividades como, por ejemplo, vamos a implementar bebederos, vamos a implementar guardarrayas, vamos a cuidar más que nada el espacio que comprende el programa. En este caso, la cuestión del medio ambiente. Es un proyecto muy importante de nación que se ha implementado, que viene directamente del gobierno federal. El Tren Maya los benefició a los ejidatarios. Bueno, sobre el Tren Maya es un buen proyecto que se ha venido dando, gracias, primero gracias a Dios, ¿no? Pues por ese proyecto elegido ha sido beneficiado. Y más que nada, pues este, con el proyecto del Tren Maya, pues nos va a ayudar más que nada a que se le difunda nuestra cultura, nuestras tradiciones y todo lo que puede acontecer en una comunidad, como en el caso de Pomuch, que tiene muchísimo que ofrecer. El señor presidente quiere que México salga adelante. Sí nos está dando, pero hay que trabajar. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México